Doctor Racing te informa Llegó a nuestro país el nuevo Toyota Avanza 2020 Un vehículo versátil y multipropósito de la marca japonesa Cuyas características garantizan un viaje seguro y placentero Al recorrer los diferentes tipos de terreno que existen en nuestro país Avanza 2020 Destaca por tener un diseño exterior imponente y robusto Con líneas definidas y contornos marcados que transmiten la imagen de un vehículo potente El interior tiene una capacidad de tres filas de asientos funcionales Que se adaptan a las necesidades del usuario Sea para carga o para pasear en familia Lo que garantiza un transporte cómodo Tenemos doble airbag El sistema ABS con distribución electrónica de frenado Tracción posterior Y elevada distancia entre la carrocería y el suelo Que le brindan un excelente desempeño en pendientes Y protección en caminos irregulares Este vehículo multipropósito Tiene un motor de 1.5 con BBTI dual 4 cilindros 102 caballos de fuerza Presenta dos opciones de caja Manual de 5 velocidades Y automática de 4 velocidades Cuenta con aire acondicionado y calefacción Aros de aleación de 15 pulgadas Espejos retrovisores eléctricos Cámara y sensores de retroceso Sistema de ventanas y pestillos eléctricos Desempañador de luna posterior Sistema de sonido con 4 parlantes Radio con pantalla táctil CD MP3 Conexión USB y auxiliar Conexión USB y auxiliar